Para que se vea un poco las instalaciones, te voy a contar un poco la historia y luego Luego veremos un vídeo de cómo se ha construido, un vídeo súper rápido de la bodega y vamos a cantar aquí, que son fernancigales, tienen muchas manos rosadas, nosotros somos la bodega que es más rosada, tenemos un rosado seco, un dulce, un fermentar barrica, entonces vamos a hacer una pequeña cata. En 36, mi tío abuelo, que crió a mi madre, es como nuestro abuelo, compra la otra mitad de la casa y esto era una ruina, pero siempre soñó que aquí habría algo, porque un día me decía, me llamaba Enrique Coguayotl y le encantaba pintar, entonces todos los cuadros de la casa los pintó ellos, una transa que era una curiosidad que se usaba para hacer un clarete dulce, ya que las uvas se pacificaban en el desván de mi casa, donde vivo y ahora, las pacificaban las uvas y cuando estaban medio pasas, las pesaban aquí y poquito a poquito iban sacando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!